Hola mis amigos, feliz domingo, yo aquí aprovechando el domingo para caminar en la playa, caminando y expirando, caminando y expirando. Bueno y hoy hablando de espacios, nosotros tenemos preferencia por ciertos espacios, bueno yo, ya ven, mi espacio preferido es la playa. Y me encanta venir a mí aquí a tomar aire, a tomar energía, a sentir las vibraciones de todo, pero hay un espacio interno en tu mente, un diseño que tú has diseñado, has proyectado y estructurado de toda la vida. Ese espacio, miren que bonito, ese espacio está lleno de memorias, de ideas, de creencias y de muchas cosas. ¿Qué tal si limpiamos el espacio mental? ¿Qué tal si creamos un espacio donde estén las energías más hermosas de tu vida? Recuerdos de tu infancia bellos, memorias de lo que tú piensas que es la energía divina, pensamientos y creencias que la humanidad va a sanarse y vamos a estar felices todos en una fiesta infinita. ¿Qué tal si creas un espacio donde tomes poder? Respires energía feliz, felicidad, amor, abundancia, poder, creatividad. ¿Qué tal si el mar, el mar de la infinitud interior que tengas, también te llene de tu energía de todos los días? ¿Qué tal si creas un espacio único que tú eres, un espacio de luz, un espacio celestial, único? ¿Qué tal si habitas en ese espacio mental y le das lugar en tu corazón, la inteligencia de tu corazón para seguir agrandándolo, para seguir expandiéndolo? Prueba, haz la prueba, siéntate en ese espacio todos los días a meditar, cinco minutos, es tu propio espacio, nadie puede invadirte porque está protegido por la energía divina, está protegido por toda, por todos tus ancestros, iluminándote de felicidad, porque está protegida por todos los seres de luz que habitan en este universo y ahí te sientes único, única, te sientes poderosa, poderoso, ahí te sientes que realmente tienes todas tus potenciales, tienes todos tus potenciales, tienes todos tus poderes, están todos los secretos fundamentales del universo, ¿qué tal si creas ese espacio en tu interior y te relajas allí? Ante toda situación, ante toda duda, ante toda incertidumbre o sufrimiento, sabes que no hay nada que pueda tocarse o tocarte en ese espacio infinito que has creado en tu interior, te amo, feliz día.